Utilizando regla y compás vamos a trazar la línea notable denominado si mediana en el triángulo, tomando en cuenta siempre el antecedente teórico. Y procedemos con la práctica. Trazamos un triángulo cualquiera ABC. Con la estrategia adecuada ubicamos el circuncentro y trazamos la circunferencia circunscrita. Vamos a trazar la simediana del ángulo B. Entonces trazamos tangentes por los vértices A y C y se intersectan en el punto D que se llama punto eximediano. Y finalmente alineamos B con D y trazamos la simediana BS. Y si queremos trazar las otras dos simedianas podemos utilizar el mismo procedimiento ya que todo triángulo tiene tres simedianas. Cabe señalar que las tangentes AD y CD al circuncírculo del triángulo ABC por sus vértices se llama simedianas externas o eximedianas. En síntesis, dos eximedianas y una simediana que pasan por distintos vértices concuden en el punto eximediano.